Más de la mitad de mi bancada de Morena. Porque señalan que de acuerdo a la ley, los que van a reelección no es necesario separarse. No, es una... obviamente que pueden hacer campaña a la reelección, obviamente respetando los horarios laborales, no infringiendo el tema de que si hay comisiones, que ellos sean partes integrantes, pues obviamente si están en comisiones y los vemos en el sitio, pues entonces ya es una violación al tema electoral. Pero estamos preparando a la bancada, a las demás bancadas también se le ha dado información para que se les comparta a sus diputados, que aquí vamos a corresponder a beneficiar a los 41 diputadas y diputados, no solamente de una bancada.